El día 13 de marzo estamos coordinando con los miembros de APAFA para realizar todo lo que es previo en lo que es el pintado, pero que aún recién estamos, todavía no hay personal para que realice lo que es el pintado de todos los ambientes porque esa es parte de lo que se ha programado, pintado del mobiliario, reparación de los servicios higiénicos y posteriormente el día lunes 13 nosotros estamos haciendo una reunión con todo el personal y cabe recalcar acá les voy a hacer mención que tenemos ya una nueva directora que se va a integrar a nuestra institución educativa por medio de un concurso que ha obtenido ella y ha escogido nuestra institución para dirigir a partir de este año. Tenemos tres para cuatro y dos, tres para cinco. Ahora, ¿las ratificaciones están cumpliendo? Así es, en el portón de nuestra institución educativa está colocado el afiche de la atención que se está realizando por parte de la APAFA, lunes, miércoles y viernes de 9 a 12 y 30 y casualmente están ahorita ellas haciendo su atención esperando a los padres de familia para recibirlos. ¿Cuál es el nombre de la nueva directora? La doctora Adelaida Venegas. Por aula, ¿cuántos alumnos están matriculados? Hasta ahorita están entre 27 a 30 niños. ¿Cuántos en total tiene en todo caso el plantel de alumnos? Doscientos cuarenta hemos tenido en el año 2016. Doscientos cuarenta. ¿Piensan en qué meta? No, es el tope que tenemos, no podemos aumentar por la capacidad. Ahora, ¿qué necesidad es en el plantel de alumnos? Bueno, la necesidad que tenemos, si ustedes se aprecian ahorita, estamos al aire libre, es terminar de colocar el techo con mayor rachas, como ya lo tenemos solamente en el patio principal, pero todo este lado del ingreso aún le falta, ¿no? Para poder, ustedes saben que es parte de los requerimientos que nos sugieren y nos exigen que tenemos que cuidar a los niños lo que son las radiaciones solares. ¿Cuándo es el inicio de clases? El 13 de marzo iniciamos. ¿Cuáles son los talleres que ofrece la institución para los pequeños? Bien, los talleres son computación, danzas, inglés y educación física. ¿Cuáles son los talleres que ofrece la institución para los pequeños?